La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. ¡Jer Comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al Imperio. Ya lo arreglaré después. Y este. Sospechoso de mutación. No, no. Soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros... ...por... ...302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! ¡No! ¡No! ¡Puerto! ¡A la rampa de la basura! Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxby! Tres... ¡Por favor! ¡Por favor! Yo... Hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Tú no! ¡Ah! ¡Ten! ¡Coge el cuchillo! ¡Quédatelo! Así que... ¿Tienes de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos! ¡Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Dabai! Ya veo. Opti-tismo-tree. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborar. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Vamos! ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de motino, Fuga no tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien de sus predecesores. ¡Saltaremos en cuanto el asesor se vaya! ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... ¡Giaja, muja! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! Aléjate de la dulciusa. Las sombras son tus mejores salidas. ¡Vale! ¡Tac, tac, tac, tac! Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... ¡Una rejilla! ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? ¿Y si...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbeme hasta ahí, anda! ¡Venga, sube! ¡Venga! ¡Shh! ¡Tac, tac! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nádate movimientos bruscos. Ahora abarcemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos a los inocentes disparándote. ¡Nada! ¡No le vamos a disparar! Gracias. Pero oficial... Gracias. El enterador dijo que un disparo... ¡Tira! ¡Tira! Se merece en la horca. Que además... ¡Está! Sígueme. Estoy de acuerdo con el enterador. El enterador es infalible. Por supuesto. Pero los ahorcados acercan a los inocentes. Y nos toman... Vale. Tú a por él de la derecha. Yo me ocupo del otro. ¿Y qué podemos hacer? Distraeré al mío. Tú aprovecha para derrogar al tuyo. ¿Verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? A por ellos. A por ellos. ¿Qué te parece la parroquia? Es eficaz, tú y me lo dan, tío. Sigue siendo un asco. ¿Has oído eso? Parece que algo se ha caído. Será un trozo de eso. Hay tanta humedad aquí. Pregúntales a los prisioneros. Prisionero 130. ¿Has hecho tú ese ruido? No, yo no he sido. Lo juro por Dios. Bien, continuemos. Prisionero 78. ¿Has escuchado un ruido? Sí, he escuchado un ruido. Anda, mira. ¿Y qué era ese ruido? Tienes suerte. Tenía que pudieras echar para ellos dentro de poco. Eh, ¿me escuchas? Mira, hay una palanca. Quita el seguro de la escalera. Lo único que vas a conseguir es que nos mates. Si tiras de ella, la escalera desciende. Saca tantos como puedas. Aquí estamos, acabados. Muy bien, desenrosca la bombilla. Vete por ese lado. Quizás por allí puedas trepar. Nos vemos arriba. ¡Eh! ¡Espartano! ¡Mucha mierda! No nos queda tiempo, solo para que merezca la pena de ser así. No queda tiempo. Comida. Algo de comida. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? Lo he distraído bien, ¿eh? Vaya, joven. Veo que no has venido a pasear. Pero intenta ser más discreto. A ver, no quisiera hacer más. Hay un panel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la cabez? No lo sé. Lo miré y... No sé cómo. Perdí a mi hijo. Y ese comerciante de Hansa. Insistían que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. Así que yo solo... Enséñame las balas. Claro, mirad. No me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo con la mitad. Vaya, vaya. ¿Qué hacéis deambulando por aquí? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, Gersuboficial. Sí, Gersuboficial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!